Rebro de mono, tripa de sapo, rabo de rata, esencia de lapo ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Pues acaso esta mierda en que vivimos, regla de bonjas, semen de gato Ojo de buitre, nariz de payaso ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Pues acaso esta mierda en que vivimos, regla de bonjas, semen de gato Ojo de buitre, nariz de payaso ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Pues acaso esta puta mierda en la cual vivimos Flores de año, camas de asfalto Juego de tiempo, voz de caballo, grito de espanto ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos?